Meditación, el generoso momento presente. Busca un lugar donde te encuentres a gusto y siéntate cómodamente con la espalda recta. Si lo prefieres, puedes tumbarte. Observa tu respiración haciéndote consciente del flujo de aire que roza tus fosas nasales y acompaña ese flujo hasta el final de la inhalación y el final de la exhalación. Inhala, lenta y profundamente. Exhala y relájate. Inhala, reten el aire en tu interior. Exhala y relájate. Continúa inhalando lenta y continuadamente por la nariz y al exhalar siente cómo tu cuerpo se relaja. Ahora, hazte consciente del espacio negro e infinito que se extiende detrás de tus ojos a lo largo del espacio. Hazte consciente de la profundidad de la oscuridad que se extiende más allá de ti, en este espacio vasto e infinito. ¿Hasta dónde puede llegar tu conciencia en la oscuridad de la eternidad? Y ahora es el momento de ser nadie. Ser nada sin yo, sin cuerpo, sin lugar y sin tiempo. El momento de ser pura conciencia y sumergirte como conciencia en este infinito espacio negro. Un campo eterno donde existen todas las posibilidades, yendo más allá del espacio y del tiempo. Ahora es el momento de invertir tu atención y tu energía en el infinito desconocido. Y cuanto más permanezcas en lo desconocido, más posibilidades crearás en tu vida. Siendo consciente de que eres consciente en este espacio vasto y sin fin. Renunciando continuamente a todo aspecto del yo limitado para unirte al yo superior. Perdiéndote en la nada para convertirte en todo. Entrégate más profundamente a la oscuridad de este vacío. Y si al observar este campo cuántico, ves que tu mente regresa a lo conocido, a tu identidad que está conectada con personas, situaciones, objetos, de tu conocida realidad habitual. Si tu mente regresa a tu cuerpo, a tus emociones o hábitos, a pensar en el futuro predecible, en el tiempo, o a recordar el pasado conocido, en el tiempo. Simplemente sé consciente de que tu atención está en la materia, en la realidad tridimensional, en el espacio y tiempo. Y cuando esto ocurra, detente un momento, hazte consciente y sumérgete como conciencia en este espacio negro e infinito. Más allá del espacio y tiempo. Mantente presente. Mantente presente. Gracias por ver el video. 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 Gracias.